Tiki Toi Toi Una fonda solidaria y virtual Usted lo podrá disfrutar todo el día desde las 12 del día del jueves 17 de septiembre a través de ceactv.cl Es una fonda virtual y solidaria para ir en apoyo de los folcloristas y cuequeros que igual que otros músicos como yo, baterista de los Jaivas hemos quedado cesantes desde 18 Pero aquí estamos, con toda nuestra fuerza apoyándonos unos a otros Así que usted también apoye a esta fonda virtual Tiki Toi Toi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!